Quizás es lo que buscan, con dos medios situados por delante de los... ¡Puedo verlo! ¡Gooooool! Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la rupe y a colgar la malito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar.